¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Hoy vamos a reaccionar a unas partidas que nos envía el querido Iron Roddy Mandarle un saludo enorme desde acá, decirle que muchas gracias canijo Utilizando a Hypno Shadow en el meta de la Super Remix Que precisamente lo vemos aquí en la pantalla Solo que llevándolo con la pequeña gran sorpresa de su ataque en Legacy Choque Psíquico Que ok, si no lo juegas en latino te preguntarás Juanchito de vida, Juanchito de mi corazón ¿Qué chuchas es Choque Psíquico? Psicocarga gente Para que estemos ahí al tema, al puro punto Creo que es el único Legacy que te puede aprender Hypno Y vemos que contra el Nocturne es capaz de llegar a 3 Incluso va a forzar el escudo que le queda al oponente El Nocturne es así, muy farmeado Además tiene la poderosa Onda Certera No, nada de ataque centrado Onda Certera, please Ataque Centrado Fúchilas Tinieblas Tinieblas de Nocturne ¿Qué están viendo mis ojos? Eso no es bola sombra, eh No, no, no se me confundan No es que sea bola sombra en latino No, señores Tinieblas ¿Qué? ¿What? Al final va a enfrentar a Poliwrath con Quagsire Momento de spamear a todo lo que da las bombitas Fango Ya descargó una Está muy cerca de la segunda Deja pasar el viento helado Que con la vida de Quagsire Lo puede aguantar sin problema Todavía se da el lujo de hacer un básico extra Sabiendo que sobreviviría el contraataque Ya Quagsire pasó a mejor vida No quiere que el Poliwrath le baje el ataque Por ende Así como llega el asa aéreo Lo despacha Adiós Poliwrath querido Que te vaya bien amigo Se la anda pensando el rival Regresa con el Ninetales Intenta hacer un catch Pero le falló ahí la cuenta en los básicos El Gligar todavía no estaba cerca del asa aéreo Y al final decide rendirse Nos vamos con el siguiente match Tenemos a Galvantula contra Gligar Excelente lead A menos de que Galvantula lleve energía y bola Gligar va a resistir todo Que el chispazo Que la plancha Que lo que quieras El asa aéreo Siendo daño neutro Sigue doliendo Por ahí Galvantula responde con la plancha Le bajan el ataque Hace el cambio a Manta Entra con el himno No tiene puño trueno El oponente no lo sabe Y ahí es cuando empiezan los juegos mentales Rayo, hielo, himno con todo Y que es Shadow Sigue siendo un Pokémon muy tanque Se viene el primer choque psíquico O sea la psico carga El Manta Y le temblaro de posible puño trueno Invierte escudo Himno no cubre el asa aéreo Y veamos Veamos si llega a otro choque psíquico Que lo logra Lo consigue Lo va a cargar Hasta el excelente daño Con Stab Y ojo Si alcanzó a bajar al Manta Increíble Quagsayer entra para farbear Un básico de disparo Lodo Se la anda pensando Jugaremos el Mirror Match Uno es Shiny El otro normal Shiny pega más Se sabe aquí Y en China Bomba Pango Los dos no llevan la variante de Aquacola Su ataque de día de la comunidad Hay un poquito Lagueado la pantalla No se si era del juego De la grabación Que nos envió Roddy Ya sabemos Es buena información Saber que el Quagsayer de Roddy Pierde la prioridad No se si para el que viene Le intenta hacer un catch Siempre no Porque el oponente Hace el cambio A Galbantula Deja farmeado A Quagsayer Entra con el Gligar Y otro oponente Que mejor agarra Y dice patitas ¿Por qué las queremos? Vámonos De aquí Vaya, vaya Takubaya Un leyenda Por estos lares A ver que le depara el destino A Roddy Swamper contra Gligar No le sale el cambiazo De todas formas Swamper después de sobrefarmear Termina aventando Un hidrocañón Bajándole mitad de vida Al himno Hace el cambio A Pachirisu Ay, ¿por qué no cargaste La onda certera, cariño Pantenado? Está bien El punto es ver a himno Con choques psíquicos Que Pachirisu No importa que su PC Sea muy corto O sea, que no se acerque A los 1500 puntos de combate Lo ideal para jugar En Liga Super Sigue siendo un Pokémon Que aguanta, eh Ya dos choques psíquicos Para el oponente No sé ¿Por qué chuchas No habrá cubierto? ¿Por qué no le lanzó Nada al himno? Lo único que sabemos El Pachirisu Anda en un mejor mundo En un mejor lugar Quagsire absorbe El Hidrocañón Preferible En vez del Gligar Intentan un cambiazo No le sale Es Galvátula Vuelve a ver Infinidad de lag Se va por la roca Afilada Nada, estar baiteando Y Galvátula Se la comentara Swamper Que regresa Para ejercer presión Diría que a puro básico Con puro ataque A la más que nada Porque el Gligar Es oscuro Ya cubriendo a todo Lo que da No importa que te lance Que agua lodosa Que onda tóxica Que te rebota Hidrocañón Para algo están los escudos Y Roddy se llevó Todas las de ganar Vamos con la siguiente partida Gligar Contra Galvátula Onda ¿Qué crees Soy el tercer Galvátula? Que vemos En el set Que nos mandó Roddy Se está poniendo De moda popular Lastimosamente Para Galvátula Pues el día de mañana Ya termina La Super Remix Lamentablemente Para la mayoría Empieza La Copa Captura ¿No? La edición Liga Super Y edición Copa Chica Que esta última Con tanto Smirgol Con tanto Bronzor Con Shockol Con Meryl Ay no Dios nos libre La primera pasión Si fue divertido Verlo Porque era De las pocas veces Donde un Smirgol Donde un Shockol No están baneados Pero ya la segunda Niantic En fin Esa es otra historia Himno contra Quagsire Escudo arriba De nuevo Un Lak Atacando El Quagsire Que va a presionar Con la Bomba Fango Himno cargando Demasiada energía ¿Por qué no se fue ¿Por qué no se fue Por la Onda Certera? No tengo Ni la menor idea En fin Un Choque Psíquico Más que suficiente Contra el Himno Del contrario Pareciera que Si quiso llegar A la Onda Certera Ya tenía el Choque Psíquico No lo quiso lanzar Por alguna extraña razón Por algún extraño motivo Y es como darle la vuelta A la Tortilla Volvemos a tener Quagsire Contra Himno Solo que Quag De este lado El Himno del otro Y el Himno Sin su ataque Legacy Quagsire respondiendo Con la Roca Afilada Ya llegando A una Bomba Fango No está dejando Ni respirar Al Himno Que no saben Ni por dónde Chuchas Le andan cayendo Los guamazos Va a cubrir Ya ni siquiera vi Que puño es Es puño hielo Muy buen escudo Y anda Oh 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 Roddy mira nomás Jugada de Akrak Puñito hielo Saliéndole el cambiazo Para ponerle Mostacho Roca Afilada Y ya ni presté atención Himno es el último Poké que le queda Siempre sí El Himno no vivió Para contarlo Vamos con el último Combate del video El Gordinflon Obscuro Lastimosamente No tiene el sombrero Vaquero Entonces este Gordinflon Es simplemente Un Gordinflon más El Gligar Cubriendo el golpe De cuerpo Farmeando Y farmeando Y ahí cuando el juego Quiera que aviente El Excavar Roddy ya le estaba apretando Creo que desde hace rato Excavar Que no baja No baja El Snorlax Un cambio Entre comillas Debatible Porque golpe cuerpo Viniendo del Shadow Le ha quitado Tercio de vida Interesante que el rival Se dejara farmear Responde con un Granbull Obscuro Se viene la ventaja De los escudos Puede ser Dos escudos A Granbull Aquí Quagsayer Pues demostrando La máquina spamera Que puede ser con Disparo lodo Y bomba fango Aunque mucho mejor Con la cola de agua La coacola Como le quieran Decir Granbull Que lo debilita Se va muy farmeado El Gligar No recuerdo Cuánta energía Tenía Es momento de entrar Con himno Tienes que cubrir Hay que respetar El triturar O sea Eres tan que Lo que quieras Posiblemente Un triturar Viniendo del Granbull Pero que chuchas Un ho En Super Remix Wow Esto es algo Que no esperaba Verlo El choque psíquico No lo pudo cargar Al excelente Hace un cambio agresivo Al Gligar Para rematar Al pajarraco De fuego Regresa con el Granbull Y es una carrera básica Es confusión Frente al encanto Himno salía con más vida Himno aguanta más Que el Granbull Tenía toda la delantera Un buen 5 a 0 Zapatero Viendo por ahí El choque psíquico Para aquellas personitas Que nunca lo hayan visto En acción Dentro del PVP Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Den like Compártanlo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima